Música No tenemos bunker acá, mirá, en Sorocabana Una de las esquinas más tradicionales de Córdoba, el bar Sorocabana Donde nos atienden de primera, siempre tenemos el cafecito disponible Por favor Recordemos que el Sorocabana se mudó de esquina, de una ochava a la otra Pero sigue mantendose en la misma esquina, se mudó, digamos, al cuadrante opuesto Estamos en la Plaza San Martín, que se está vinciendo de gala Allá tenemos un kilómetro cero Ahí están las rutas provinciales, ahí está el cero de las rutas provinciales Un poquito más para acá Debería estar el amigo Sanzano, que me quedó tapado Ahí está Daniel Sanzano El poeta mayor de Córdoba en los últimos años Habitué de la voz del interior Y todo el mundillo en la Plaza San Martín Allá atrás los preparativos para el cambio de guardia Que va a ser hoy, viernes Y mañana la presencia de El presidente Milley, que va a estar acá mañana En un operativo importante Ahora que un caos el centro de Córdoba Pero bueno, el que viene una vez, cada tanto, lo disfruta Ahí está El búnker que tenemos acá en Córdoba Es Sorocabana Donde nos atienden siempre de primera Donde nos atienden siempre